La óptica Estela Hinchuk está cumpliendo 20 años y lo celebra regalando. Mirá, durante todo octubre, con tus compras, participás del sorteo de 20 premios increíbles. Puedes ganarte uno de los 5 iPhones o uno de los 15 pares de lentes de sol de las mejores marcas. Acercate a cualquiera de sus 7 sucursales. Próximamente, además, también va a haber una en el Shopping Tres Cruces. Y siempre podés comprar desde cualquier rincón del país a través de la web. Óptica Estela Hinchuk, 20 años al servicio de la salud visual. Bueno, muy bien, retomamos. Pablo, tuve que pedirte de parar porque había que ir al corte. Pero estabas analizando y comparando el tema de las libertades y las restricciones a salud. Claro, lo que decía, que la libertad de culto, claramente, cuando se toca eso, es algo bastante más grave que cualquier otro tipo de libertades. Pero plantear el respeto a los protocolos en el contexto de una pandemia sanitaria, ¿es realmente tocar una libertad o es apelar justamente al derecho de todos por la vida? Para nada de lo más mínimo porque estamos con un bien superior que es el bien de la vida. Entonces, si no se entiende que independientemente de que haya libertad de culto... Y hay que tener algo muy presente también. Brasil es un país extremadamente religioso y tiene gran influencia sobre Rivera. No es lo mismo como se practica las diferentes religiones en Rivera que lo que podría ser de pronto, no sé, en Río Negro, para poner un ejemplo. Son cosas bien diferentes. Entonces, es una cultura que está muy arraigada. Entonces, tocar eso es complicado. De todas maneras, creo que lo que está haciendo la Intendente está bien, conversando, hablando, tratando de hacerles entender cuál es la situación. Pero va a llegar un punto que si esto no se resuelve, no va a quedar otra opción que clausurar determinados templos. Si se incumple, porque como se clausuran comercios, se clausuran locales de todo tipo, esto es un riesgo y ataco tantos frentes. Bueno, señores, vamos a empezar a atacar a uno. Pero mirá la opinión de Susana Andrade, por ejemplo, que es del centro umbandista. Ella opina justamente que no se debe, que no se debería practicar lo ritual, porque además ellos se toman de las manos, se besan. O sea, es toda una cosa de contacto físico y admite que tiene que estar cerrado los centros umbandistas. Entonces, a ver, no es tan grave el problema porque hay una, me parece a mí, un fin superior que es respetar y cumplir con la disposición pública. Ah, pero que tú directamente dirías que no haya reuniones religiosas de ninguna índole. A mí me parece que en el caso de Rivera, que ya tuvieron tantos brotes, y todos además, varios de ellos provienen justamente de los centros religiosos, de estos centros religiosos en particular, yo tomaba una avenida tajante. Y vale, y esto lo pregunto a todos, ¿vale medidas para un departamento distinto al resto de los departamentos del país? Y depende de los casos. A ver, si tú ves que hay un centro, que el brote viene siempre del mismo lugar, y eso se ha negado... ¿Decretarías que en Rivera no haya más libertad responsable? Y que haya, saca libertad, ¿no? Pero no es de Rivera, es de estos centros religiosos, no es de los riverenses. Es, por eso digo, o se multa a los pastores que llaman a las congregaciones y practican este tipo de rituales, y además, incluso en algunos casos se ha negado a dar la lista de participantes para poder hacer la trazabilidad, que eso... El libro epidemiológico que es fundamental, ¿no? Es lamentable, ¿no? Es decir, tan en contra de todo. Pepe. Sí, una anécdota que pinta un poco esta situación, bastante más lejos que la frontera de Rivera y Libramento, en Brasilia, me contaba un amigo que estuve hablando con él el otro día, uruguayo que trabaja en el área de soporte de imagen de esa iglesia, que es muy grande, tiene muchos fieles... Hablamos de que de una... Sí, muy grande. Pero evangélica, católica... Sí, evangélica, evangélica. Y me decía, nunca el templo estuvo cerrado, jamás. Durante la pandemia, nunca. Cientos no, cientos de personas concurren. Y me comentaba una cosa que realmente me llamó mucho la atención, el diezmo ya no se da con la típica canastita donde se introduce el billete, sino con el post que se pasa de mano en mano y se apoya la tarjeta ahí arriba para obtener el dinero del diezmo. Solo un ejemplo de lo que ocurre hoy en Brasil, muy adentro de Brasil, estamos hablando de su capital en este caso, pero que de alguna manera nos muestra cómo están ocurriendo las cosas del otro lado de la frontera. Y obviamente permite deducir que, claro, sería muy alto el costo económico de cerrarlo una vez por pandemia. Bueno, yo siguiendo la línea... ¿Eso sería de mala gente pensar eso? No, no, está bien. Bueno, las construcciones que ellos hacen, a la vista están, ¿no? La 18 de julio, etcétera, que son de mucho dinero, ¿no? Yo siguiendo la línea de lo que dice Pepe, capaz que quedo muy grosero, ¿no? Pero ya que no paga ni RPF ni impuestos, por lo menos que cumpla las normas sanitarias del país. Bueno, eso a todas, a todas, le cabe a todas. Sí, pero ¿sabes qué? Voy a hacer una salvedad con... Lo decía Silva con la Zumbandista, por ejemplo, y también con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se la bancó, bancó unos cuantos meses hasta que Sturla empezó a pedir, pedir, pedir. No ha habido lo de los impuestos. Sí, ya sé, corre para todas, pero no a todas les está pasando eso de no cumplir. Yo el otro día, el Día del Patrimonio, el sábado pasado, fui a una iglesia, había un coro. El coro estaba cumpliendo todas las normas del protocolo. La gente dentro de la iglesia estaba cumpliendo todas las normas del protocolo. Distanciamiento, tapa boca. Entonces digo, yo creo que en el Uruguay, hoy prácticamente, lo decíamos el otro día, se puede hacer prácticamente de todo en la medida que se tenga una fiel libertad responsable, responsabilidad. Entonces, esta gente no puede quedar por fuera de la ley. Están en el Uruguay, no pueden seguir las normas del Brasil. Están en el Uruguay, y en el Uruguay se cumple la legislación. Y el matiz que tengo con Selva es que yo actuaría, sinceramente, es una palabra horrible, pero actuaría en este caso por represión. Me incumpliste, te multo y te cierro. No me incumpliste, te permito actuar. Como se hace con los restaurantes. Pero lo que pasa es que son faltas que son reiteradas, no es una vez. Ese es el problema. Y aparte, convengamos también, que en realidad, al que más afecta es al propio pueblo de Rivera. Porque nosotros que estamos aquí en Montevideo, salvo alguna excepción de algún revirense que trabaja aquí en Montevideo y ha causado algún pequeño inconveniente, no nos afecta. Esa es la realidad. Ni va a afectar las medidas ni la libertad que tenemos ahora en este momento para circular, los comercios que abren y demás. Afecta al propio pueblo de Rivera. Entonces, son los propios riverenses, me parece a mí, que deberían de hacer un poco más de presión sobre estas cosas. Porque es su comunidad, es una comunidad particular. Ninguno podemos ir a decir cómo tienen que actuar, ni qué cosas hacer, lógicamente. Pero es una comunidad muy particular, con creencias diferentes, con costumbres diferentes. Y entonces, creo que por ese lado también puede darle una mano a la Intendenta y a otras autoridades departamentales, a los efectos de que se cumpla con estos protocolos. Porque si no, lamentablemente van a tener que cerrar. Ya pasó muy mal Rivera cuando tuvieron que cerrar comercios y demás, que dependen pura y exclusivamente del comercio, los free shop, etcétera, etcétera, como para volver a pasar nuevamente por esa etapa. Entonces, creo y considero que en caso de que no cumplan con las medidas directamente, independientemente de la libertad de culto y que se diga que no se respeta, que se violan libertades y demás, por un tema sanitario, señores, hay que bajarle la cortina y tienen que aprenderlo. Lamento, pero esa es la situación. Bien, están llegando muchísimos mensajes, ¿no? Algunos dicen que las iglesias evangélicas pagan impuestos. No sé, no es lo que estamos discutiendo hoy de todas maneras. La libertad de cultos en Uruguay está exonerada de... Tal vez lo hagan en Brasil. La Constitución los exonera a todo tipo de religión de pagar impuestos. Bien, entonces está bien que quien nos escribió este mensaje se... Bueno, hoy aprendió algo nuevo. Bien. Después, por ejemplo, claro, quieren marcar tanto las personas que siguen la religión de un bandista, que no hay reuniones, que no hay rituales. Los católicos que dicen que están todos los protocolos cumpliéndose. Lo dijimos. Sí, doy fe, lo comulgo con esa religión y en realidad estás con tapabocas todo el tiempo. Se sabe cuántos entran. No sé, obviamente, el saludo de la paz. O sea, me parece que esto de llevarlo al extremo de que se está violentando la libertad de culto es sacar el foco de atención, ¿no? Porque en realidad la libertad de culto está clarísima. Esto es intervenir en la forma, nada más. Y porque hay una pandemia, ¿no? Pero aparte no todas, a ver, no todas las religiones no cumplen con los protocolos. Estamos hablando de determinado tipo de religiones y determinado tipo de templos o lugares de reunión. No son todas, nunca lo generalizamos eso en ningún momento. Pero hay temas puntuales, lugares puntuales donde hay que aplicarlo. Tal vez entiendo que puede haber un poco más de complejidad en ciertos cultos en el que, por ejemplo, la mejor forma que tiene de expresar la devoción a Dios o la alabanza es cantando. Entonces ahí, por ahí sí se les está pidiendo mucho. Pero bueno, volvemos al punto de inicio, ¿no? Estamos en pandemia. Es una excepción. Estamos en una situación excepcional. Lo que decía el intendente hoy que los pastores tienen mucha influencia sobre sus fieles, etcétera, etcétera. Y que se decía que estaban en las manos de Dios y que Dios los iba a amparar a los señores. Dios no los va a amparar. Se van a agarrar el virus. Después lo más problema es que no les pase nada, por suerte. Pero Dios no los va a ayudar. Se tiene que ayudar a ustedes. Hay como 45 fallecidos, ¿no? Ya hay 40... En Brasil, pastores evangélicos, ya hay 40 y más de 160 infectados. Entre los pastores. Así que imagínense el problema que ellos tienen y imagínense que este tipo de... El tema es cuando uruguayos van a templos en Brasil. En Brasil. O pastores brasileños vienen a la calle. Te cruzan la calle. Vienen a la calle. Era lo que se discutía si cierran los templos del lado de Rivera, si no cruzan después. Y si no es peor, el remedio que la enfermedad, ¿no? Bueno, apostemos como está apostando en estos momentos la intendente de Rivera, ¿no? Al sentido común de nuestros compatriotas y de nosotros mismos en nuestra cotidianeidad. A que, bueno, a que estamos aprendiendo en la marcha y no volverá a ponerse en riesgo así la cosa, ¿no? Apostemos. Apostemos. Después, en todo caso, tendremos otro debate. Muy bien. Pero hasta ahora, así está la cosa. Antes de cambiar de tema, les comentaba que había varios que vamos a estar tocando en el día de hoy. Quería comentarles de una sola cosa que realmente cuida el corazón. Porque muchas te hacen doler. Pero cuidarlo una sola. Y es el Mega Omega 3. Porque una cápsula al día de Mega Omega 3 reduce el riesgo arterial, la hipertensión y el colesterol. Gracias a sus activos cardioprotectores que cuidan y protegen el corazón. Ya sabes, cuida a tu corazón con Mega Omega 3 de calidad superior recomendada por cardiólogos. Fe, religión, todo lo que quieras. Pero además, vas a tener el corazón mucho más cuidado si le agregamos el Mega Omega 3. Bueno, muy bien. El siguiente tema que tenemos para el día de hoy. Ya no sabía...